Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo Y aprenderás En esta vida todo lo bueno hay que aprenderlo Porque si aprendes todo lo malo nada te deja Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo Y aprenderás Oye mira y aprende y aprende Canta conmigo Canta conmigo Y aprenderás Mira que si no aprende la vida no deja na' Y aprenderás Oye mira vamos a gozarlo mamá Y aprenderás Que tu me quieras yo te quiero y vamos a aprender a bailar Y aprenderás A aprenderás a gozar la rumba Y aprenderás Y aprenderás Oye mira que bueno lo vamos a bailar mamá Y aprenderás Y aprenderás Y aprenderás Y aprenderás Aprenderás a gozar la rumba, mamá Que quiero gozar contigo Que aprenderás Si tú no me llevas, mira Yo me aprenderé Que aprenderás Le trae la letra para besarme contigo, nene Que aprenderás Que aprenderás, que aprenderás a gozar Que aprenderás Oye, mira que lo malo nada te deja Que aprenderás 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 Que aprenderás Aprenderás a gozar en el lado de woah Aprenderás a gozar en paciente